¿Cómo no cantar? ¿Viste este lado del mar? ¿Qué ha guardado para mí? Música tradicional cubana interpretada por Yaima Orozco suscitó el goce del público desde varias de sus melodías en perfecto acople con los arreglos de Yacer Giral Barrios. Propuesta cultural de Café Teatro Tomás Terry en uno de los conciertos ofrecidos en la instalación Cienfueguera casi al concluir la etapa estival. De regreso a la Perla del Sur como una deuda pendiente del artista villaclareña, por primera vez se presentó en este espacio con temas fundamentalmente de su autoría y registrados en su último fonograma grabado por Beat Music, el que distingue por su variedad en ritmos y el acompañamiento de bandas sonoras. Y la idea es eso, también promocionar ese material, Mi Libertad se llama, que salió en época de pandemia, que ha tenido ese triste momento de vida que no se ha podido presentar todavía en directo, por eso es la idea de volver aquí a la plaza principal del Teatro Terry para hacerlo con toda la banda, veremos si para el año que viene todo mejora un poco y podemos llegar a presentarlo con todos los músicos. Algunas de las canciones que canté aquí forman parte de ese disco que se llama Mi Libertad, en el que participa también como tercero y tocando en la U. Estuvimos aquí grabando en Cienfuegos un disco, en el primer disco que se llama Caminos de Tradición, donde lo que remembramos es eso un poco, o sea, buscamos a través de nuestras composiciones, porque también en esa búsqueda vimos que sería muy bueno que los jóvenes compusieran sobre estos temas, pero con contextos actuales. Sentir su música en Cienfuegos era un deseo inmediato antes de dar curso a proyectos en su carrera que están por concretarse. La premura también en venir a Cienfuegos y no dejar pasar más la fecha es porque estoy preparando una gira por Europa a partir de una invitación que me hicieron para una feria de música internacional que se celebra en Portugal, en la ciudad de Setúbal, eso va a ser en el mes de octubre, así que estaré viajando desde finales de septiembre y entonces estaré en España también, en Suiza, en Francia, en Toulouse, volviendo a algunos escenarios en los que hace tiempo no voy por este tema de la pandemia, por la maternidad, que hace poco he sido madre, entonces voy a volver allá después de mucho tiempo a hacer estos conciertos, estoy muy ilusionada porque tengo muchos amigos y porque también esta feria en concreto de Portugal es una oportunidad grande para mí de poder presentar mi trabajo ante programadores de todo el mundo y que eso genere próximos conciertos también, es decir, que la música camine un poco más allá. Disfrutar la musicalidad de Yaima Orozco fue una de las oportunidades que tuvieron los Cienfuegueros en el Café Teatro Tomás Terry, a donde llegó el buen arte de los jóvenes. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.